... ...se hace un dispositivo especial con motivo de la celebración... ...de la conmemoración del Día de Todos los Santos y de los Difuntos... ...y este año pues con más motivo tenemos una serie de novedades... ...que ahora que se hacen desde el área de Salud y Consumo... ...por eso me acompaña el Consejo de Salud y Consumo... ...y también de Policía Local con Mariola al frente... ...que ahora os explicarán ellos un poco... ...en qué ha consistido todo este dispositivo y todas estas mejoras... ...yo creo que lo importante es que el Ayuntamiento va a estar siempre aquí... ...todos los años intentando mejorar todo lo posible... ...tanto los accesos como el interior del cementerio... ...para que sea muchísimo más fácil que todos los linareses... ...que durante estos días se acerquen al cementerio... ...pues lo puedan hacer de la manera más accesible y de la mejor manera... ...se ha puesto también un dispositivo especial de autobuses... ...para que lleguen hasta aquí, hasta el cementerio... ...y como digo, un poco facilitarle a todos los linareses... ...que ya desde mañana prácticamente hasta el día 2 de noviembre... ...pues van a visitar pues estas dependencias del Ayuntamiento". En el día de hoy queríamos poner en valor... ...la construcción de la primera fase de las nicheras... ...que se han terminado en el cementerio Parque de Linares... ...van a ser en total seis conjuntos... ...se ha empezado por las plataformas inferiores... ...se estima una construcción de mil nicheras... ...con lo que se va a dotar, se prevé dotar... ...de las necesidades de Linares para los próximos 25 años... ...y luego destacar las obras que se han finalizado... ...en el cementerio en el año 2024... ...pues las podemos dividir en tres grupos... ...obras encaminadas a mejorar la accesibilidad... ...por ejemplo tenemos la mejora de la escalera de entrada... ...se ha mejorado en cuestión de la balandilla... ...y se ha disminuido la altura de los escalones... ...cumpliendo todos los requisitos de la normativa aplicable... ...hay una nueva rampa de acceso... ...para las personas con movilidad reducida... ...una nueva luminaria LED también... ...hay otra plataforma que se ha construido... ...para el acceso de los vehículos... ...el servicio general del cementerio... ...con esto evitamos las molestias que puedan causar... ...los vehículos estos a los familiares... ...que están despidiendo a sus seres queridos... ...en la zona del tanatorio... ...también tenemos los nuevos accesos de entrada... ...o la construcción de zonas de aparcamiento... ...en las plataformas superiores... ...para personas con movilidad reducida... ...con respecto a las obras que van encaminadas... ...a la mejora de la seguridad... ...se han pavimentado los recorridos peatonales... ...se ha producido también la canalización... ...para la evacuación de aguas fluviales y residuales... ...con esto hemos conseguido eliminar... ...el antiguo sistema de bombeo por un obsoleto... ...y además con un alto consumo energético... ...así como la sustitución de la bala austrada... ...por una barandilla metálica... ...y distintas reparaciones en el muro... ...y por último, por la obra encaminada... ...a mejorar la eficiencia energética... ...y la reducción de consumo de emisiones de CO2... ...pues bueno, se han instalado 80 placas... ...80 placas de energía solar... ...con una instalación de 30 kilovatios... ...de potencia máxima instalada... ...hace una idea que se están... ...desde su puesta en funcionamiento... ...se han conseguido generar 50 megavatios... ...lo que representa aproximadamente... ...el 40% de las necesidades energéticas del complejo... ...con esto hemos conseguido... ...reducir en 40 toneladas la emisión de CO2... ...por otro lado, se ha renovado... ...el horno crematorio... ...y la sala de despedida... ...se han pasado de un consumo... ...de 2.000 kilovatios de propano... ...a 1.000 kilovatios de combustible... ...con lo que es un ahorro también... ...bastante importante... ...con esto hemos disminuido... ...en 90 las toneladas de emisión de CO2 a la atmósfera... ...también destacar que el servicio de horno crematorio... ...está en funcionamiento... ...las 24 horas del día... ...los siete días a la semana... ...y en vez de consumir ahora propano... ...también se han establecido unas conducciones... ...para el uso de gas natural... ...también se ha mejorado la plantación de... ...las instalaciones con plantación nueva de árboles... ...mejora de la jardinería... ...y también la construcción de una compostera ecológica... ...esto es aprovechar los restos de la poda... ...los restos de vegetación... ...sobre todo de cipreses... ...para fabricar compost... ...que sirve a la vez de abono... ...para las plantas que aquí crecen... ...fijaros que es una inversión bastante potente... ...en la que se ha invertido alrededor de 660.000 euros... ...durante el año 2024... ...y ya por último... ...bueno pues las actuaciones previstas... ...próximamente, también de obras... ...pues bueno, está pendiente... ...en breve empezará la reparación del muro... ...del patio de San Diego... ...este muro se cayó en diciembre de 2022... ...había ya informe desde hacía aproximadamente 20 años... ...por el crecimiento de una arboleda silvestre... ...en una parcela municipal adyacente a este cementerio... ...pues el empuje de esa arboleda... ...en diciembre del 22... ...produjo... ...la caída, la caída del muro... ...pues próximamente empezará la obra... ...y luego por una obra también muy demandada... ...por la ciudadanía, también por el clero... ...pues puede ser la rehabilitación de la capilla... ...del cementerio de San José... ...nos hemos puesto ya en contacto con el arcipreste... ...con el párroco de Santa María... ...que es la parroquia que está escrita... ...aquí a esta capilla... ...y bueno, queremos... ...queremos tener un espacio de culto... ...un espacio abierto a la ciudadanía... ...que se puedan hacer aquí en tierra... ...y bueno, el arquitecto conservador del cementerio... ...ya ha empezado el proyecto... ...y está previsto que para final de este año... ...está el proyecto terminado... ...también se van a hacer distintas mejoras... ...en este cementerio de San José... ...así como la renovación de riegos... ...para un uso más eficiente del agua... ...y bueno, pues también... ...os podemos informar de que hemos empezado los estudios... ...para la reconstrucción de las nicheras... ...del patio central del cementerio de San José... ...el patio de Linarejo... ...que como bien sabéis... ...pues bueno, están en estado... ...algunas casi de ruina... ...pues se han empezado los estudios... ...para tener una intención de próximamente también... ...poder ejecutar esa obra... ...y ya bueno, pues con respecto a las actuaciones previstas... ...para el dispositivo especial de Los Santos... ...pues comunicar a la ciudadanía... ...que el cementerio va a estar abierto... ...el dispositivo empezará el día de mañana... ...26, sábado... ...y va a estar abierto el cementerio... ...de forma ininterrumpida... ...desde las 9 de la mañana... ...hasta las 7 de la tarde... ...hasta el día 1 de octubre... ...y el día 2 de noviembre... ...va a estar desde las 9 de la mañana... ...hasta las 6 de la tarde... ...también de forma ininterrumpida... ...también como comentaba la alcaldesa... ...pues se ha previsto dotar de un servicio especial de taxi... ...las líneas número 2 y número 4... ...alargarán su recorrido... ...hasta aquí, hasta la puerta del cementerio... ...además se ha previsto un servicio especial... ...para los días en los que esas líneas... ...no estaban en funcionamiento". Gracias. Gracias.